¿Qué es lo que ha dicho el Ministro? Esta mañana ha señalado acerca de que habría veedores del Ministerio de Economía en el INDEC, esto de ninguna manera es cierto, hay una larga tradición en la Argentina de dar respeto hacia el INDEC, con el INDEC tenemos excelentes relaciones y por otro lado es un organismo que depende de la Secretaría de Planificación y no del Ministerio de Economía. Simplemente se conversa con el INDEC muy seguido para, sin violar el secreto estadístico que existe, ver en qué sectores están originando los aumentos de precios, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.